En algún remoto lugar dentro del multiverso, existen dos eternos rivales, cansados de su infinita batalla, decididos a darle un giro completo a esta historia. Estoy cansado de hacer lo mismo todos los días. ¿Qué, tú no te cansas? Sí, ya me cansé de estar huyendo y escondiéndome de ti. Me gustaría unas vacaciones en Dubái, sin tener que estar corriendo siempre. Necesito mi piña colada en la playa. Bueno, yo te recomiendo más un chai de ahí. Y ahí te puedes quedar para siempre. O mándame tu ubicación por Watts para saber a dónde no ir. Estoy harto de ti. Y fue así como en este maravilloso multiverso, esta eterna batalla llegó a su fin. Al menos por ahora. Soy Abdi Carvajal. Y si quieres saber qué tal estaba ese chai, contáctame en arroba Abdi Carvajal Doblán. Si tú también quieres darle un giro a tu historia, mi voz es lo que buscas. Gracias. Gracias. Gracias.